Bueno, pues si quieres saber algo sobre las grajeas de Harry Potter que voy a hacer Esperate al final, bueno, después de lo que voy a contar ahora que voy a hablar sobre Nintendo Nintendo... Virgente Bueno, hoy sí va a hablar sobre Nintendo NX, la nueva consola de Nintendo Y le han puesto un nombre que no es Nintendo NX, sino Nintendo Switch Le han cambiado el nombre, Switch que es como interruptor o intercambiable, no sé Pero el caso es que va sobre eso Por cierto, estoy grabando en una universidad que está bastante solitaria Pero empiezo yo a grabar y empieza a aparecer gente, me cago en la hostia Me he tenido que ver el tráiler, pero rápido, rápido Porque tenía que acompañar a mi madre a un sitio Entonces me lo he visto y ya está Y no sé hasta qué punto hay novedades Pero yo voy a decir lo que he visto, que es el tráiler principal Que me ha parecido muy interesante Porque, bueno, la consola esta sería como una mezcla de una consola de sobremesa y una consola portátil No sé hasta qué punto Es como, estás jugando como si fuese una Play, como si fuese una Wii Pero de repente dices, no, pues quiero salir a la calle Y entonces quitas lo del mando Coges un aparatillo y de ahí coges la pantalla La metes con los botones, te la llevas por ahí Y juegas en el campo En un... salía en el vídeo como un avión También estaban grabando Y me parecía bastante curioso Y es eso que lo puedo utilizar como si fuese una 3DS Como si fuese una Wii U Como si fuese una Playstation 4 Como si fuese una tablet Porque puedes hacer diversos compartimentos Porque puedes sacar la pantalla solamente La pantalla con unos botones Lo que es tele y mando con mando bueno, ¿no? Como de esto que se agarran, que no tienen pantallita O puedes ponerle pantallita también Puedes hacer un montón de cosas Puedes funcionar de misma manera Hasta puedes sacar la pantallita pequeña Y un mini mando Y lo que me ha sorprendido de este anuncio Es que lo han hecho más serio Nintendo ha aceptado esta vez Porque últimamente estaba yéndose muy al público de niños Pero esta vez ha optado un poquito más Por público de todas las áreas De hecho, en el trailer no sale ningún niño en ningún momento No sale ningún niño A menos que yo sepa Salen estos competidores de eSport ESport no Y es que no se me llama Deportes electrónicos, ¿no? Como esto... De Nintendo, ¿no? Jugando al Splatoon, no sé qué Me ha parecido bastante curioso Es como... Nintendo está haciendo bien las cosas Lo que pasa es que... Solo han pasado tres años desde que han sacado la Wii U Eso es lo peor Bueno, y juegos que van a sacar Por ejemplo, van a sacar Skyrim Para la Nintendo Switch Es la principal novedad Que, bueno... Van a sacar para Nintendo Estaba bastante curioso También salían imágenes como de un Mario Que podría ser el siguiente Mario que van a sacar No lo sé Igual es el Super Mario World 3D World Que harán cola ahí Pero no sé Y bueno, el Sonic 2017 También estará para Nintendo Switch Ya cuando salió, ha anunciado en su momento Y no sé qué más juegos Si tú lo sabes Pues házmelo saber por comentarios Me gustaría saberlo Informarme un poquito Yo esta consola Bueno, que sale el marzo de 2017 Seguramente... Seguramente me la compre Mira, me tengo que cortar estos pelillos Hostia, tío Que no salen a mierda ahora Fecha oficial Marzo de 2017 Casi cuando yo me ponga a trabajar Así que veo que esta consola Cuando comience a trabajar Me la compraré Si no me pusiese a trabajar Igual no me la compraría Porque la Wii U me la he comprado Bastante hace poco Además me ha vibrado el móvil Igual no habéis escuchado nada Pues ok Subtítulos Subtítulos Y bueno, ya al margen de otras cosas También de videojuegos Ha salido la Zemo de Pokémon De Pokémon Iberia De Pokémon Sol y Luna Los de Nintendo ahí Si que lo han hecho mal Porque han hecho la demo Pero no han quitado las cosas Que podrían ser esenciales Y que se podrían sacar Haciendo un poquito de hack Y evidentemente Ya está descubierta Lo que será toda la Pokédex De Pokémon Sol y Luna Los nuevos Pokémon de séptima generación Incluso las formas a Lola Gracias a ese hackeo Porque no han quitado Han hecho la demo Pero no han quitado Lo que es la Pokédex Y entonces se ve todo Lo que hay en la Pokédex Si hackeas Si te metes Porque en el código Lo ves Y bueno Ha sido un fallo suyo Pero bueno Tampoco Tampoco Bueno Yo no lo voy a probar De hecho no he visto imágenes Hasta que no salga Yo me lo he reservado Me lo he reservado Antes de tiempo Para que me diesen También el manga De Pokémon De la segunda generación No me he leído La primera Pero voy a la segunda Yo voy muy hardcore Entonces yo Pues me lo he reservado Antes de tiempo Y entonces Bueno Ya cuando salga El 23 de noviembre Ya sí que lo jugaré Lo jugaré Lo jugaré Lo jugaré Me lo pasaré Y bueno Ya hablando un poco más De mi canal El reto de las grajeas De Harry Potter Bueno El vídeo donde decía Que si daba 7 likes Hacía el reto Vamos Os pasasteis 20 30 likes No sé cuántos Pero vamos Y no es que me haya olvidado De hacerlo Sino que He tenido que comprarlo De Aliexpress Y bueno Después Tarda 2-3 semanas En llegar Así que cuando llegue Sí que me las comeré Que me las comeré Con alguien Lo grabaré Haré el reto El grajeas De Harry Potter Challenge Y estará muy interesante Así que Quiero que lo veas Estoy hablando aquí Muy rápido Porque he quedado ahora mismo De hecho estoy hablando En la calle Tengo que hablar rápido Y encima Tengo poquita memoria De móvil Así que Creo que no me olvido de nada Así que me despido Espero que te haya gustado Suscríbete Comenta Y dale mucho like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!